Para vivir una de las máximas tradiciones de Oaxaca y voltear los ojos del mundo a la medicina tradicional, Inés José, mujer mixteca, ofrecerá rituales indígenas para el alma en el atrio del Templo de Santo Domingo, el 29 de julio a las 8 de la noche. Desarrollará cuatro rituales de purificación, renovación y saneamiento para mostrar la diversidad cultural que ofrece el Estado a propios y visitantes. Igualmente Inés José y sus colaboradores buscarán que las y los participantes tengan una experiencia mística de sanación. Y es que también hay turismo que llega a la entidad en la búsqueda de la medicina tradicional que cure sus enfermedades. Inés José destacó que la medicina tradicional es una sabiduría indígena que prevalece para sanar las enfermedades que son provocadas por las emociones. Vale la pena mencionar que nuestra medicina tradicional es la plataforma de muchas medicinas alternativas que están surgiendo hoy día, lo que pasa es que no lo hemos notado, pero nuestros ancestros mixtecos, zapotecos ya sabían desde hace muchísimo tiempo que el alma era la que se enfermaba y que los seres humanos estamos constituidos por diferentes campos y ellos por eso es que sabían manejar mucho la curación de estos campos y por eso nunca se enfermaban. Se murieron cuando ya los conquistaron y cuando ya hubo una peste y todo eso, pero en realidad ellos eran gente muy sana, porque se encargaban mucho de esta parte de pues del alma y la conexión con el universo. Dijo que el fuego, el agua, el mezcal, las hierbas medicinales y el aromático copal son los elementos principales para esta experiencia de sanación. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.